y me fui caminando hasta la casa de mi mamá, lo bañé y en horas de la tarde recibí una llamada. Una llamada que yo había esperado hace cinco años y que nunca había llegado. Ese día me llamaron de la mejor cooperativa que tiene Colombia. Y mi vida económicamente cambió. El niño ya no sufrió pues como tantas necesidades. Mi vida dio un giro de 360 grados. Es por eso que le digo, los milagros existen y en la vida es válido equivocarse, salirse del camino, tomar malas decisiones. Lo que no es válido es que usted siga fallando en lo mismo y que usted se dé cuenta que está fallando en algo y lo siga haciendo. Y es que en la vida todo es posible. Es posible dejar el alcohol, es posible dejar las drogas, es posible dejar las malas amistades. Y Dios siempre le da a uno el tiempo y la oportunidad para recuperar el verdadero amor. Ay, no, es que yo soy muy borracho, yo fallé. No, usted tiene la oportunidad de enmendar sus errores. Y si el cambio es de corazón, si el cambio es del alma, créame, por favor, que las cosas van a funcionar y van a salir muy, pero muy bien. Historias es que tengo para contarles. Muchas.